Bueno, para instalar la SIM card y la micro SD en este Vivo Y17S, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda a este lado. Van a encontrar un único orificio, no sé si acá se alcance a notar. Bueno, si ustedes de pronto no tienen una llave, les invito a que utilicen un CLI. En el caso de que por emergencia no tengan la llave y les toque algo diferente. Entonces, el CLI es algo perfecto para poder abrir esta bandeja. Entonces, la voy a sacar. Una de las ventajas es que Vivo maneja bandeja independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar, bueno, primero iría a la micro SD. Siempre les recomiendo que vaya a la primera porque es la como más dura, la que se demora en anclarse. Y los segundos son las SIM card. Tenga muy en cuenta como esta diagonal, esa esquinita que se forma en cada una de ellas. Bueno, voy a colocar esta primera y ahí iría. No hay otra manera de colocarlas. Hay una sola única manera, voy a agachar un poco esta para colocar la otra. Dios santo, qué difícil con esto y la cámara acá al frente. Bueno, ya las coloqué. Lo que hago sencillamente es tomar mi teléfono y volverlas a colocar acá de esta manera. Ahí ya estoy. Y acá volví a acomodar y ya la pude ingresar sin ningún tipo de problema. Otra recomendación, si van a colocar la micro SD es importantísimo apagar el teléfono. Ahí están ya haciendo la lectura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!